Un viaje a través del mundo mágico de Pocoyo. Conoce una divertida tienda de juguetes. Luego, pasa por el parque de diversiones y disfruta de muchos juegos. Si te dio hambre, no olvides ir al restaurante favorito de Pocoyo. Y para seguir entretenido, explora el universo, sus planetas y estrellas. La diversión nunca termina en este mundo mágico. Pocoyo. Pocoyo.